La Semarnat actualizó una norma oficial mexicana que pretende garantizar la supervivencia de especies como pasto marino y corales que están amenazados por fenómenos como sargazo y el síndrome blanco. Tras un proceso de nueve años, el gobierno federal actualizó la lista de especies en riesgo contenidas en la NOM 059, en la que ahora se incluyen cuatro tipos de pasto marino y dos de coral, todos habitantes de Quintana Roo. De esa manera, los pastos marinos de manatí y de estrella son considerados ahora especies amenazadas, es decir, en peligro de desaparecer en corto o mediano plazo, mientras que los pastizales caribeño y de tortuga fueron considerados especies sujetas a protección especial a fin de propiciar su conservación. Pulso Sur, el canal de la capital.